Se dedicaron a la producción y venta de frutos secos. Así, desde el CREA de Talca, la señora Yolanda y su esposo han salido adelante con su emprendimiento. La edad no ha sido una barrera. De hecho, ahora podrán postular un nuevo fondo semilla para adultos mayores. Muy beneficioso para nosotros, porque en la edad que tenemos nosotros, ya estamos todos jubilados. Como todos saben, la pensión es muy baja, entonces no tenemos los recursos necesarios. Entonces, que ustedes nos ayuden para nosotros, pero está más que bien. Y además, que se den cuenta que nosotros igual servimos. Porque, no porque seamos viejos, dicen 70 años, pero 70 años usted nos ve. El fondo semilla emprende adulto mejor de Cercotec está destinado a emprendedores mayores de 60 años, apoyo que puede llegar hasta los 3 millones 500 mil pesos para mejorar su negocio, con un inédito cofinanciamiento del 5%. Lo que queremos hacer en nuestra casa, porque ya estoy ocupando una parte de ella, en envasar. Pero yo lo que quiero es sacar esa parte y hacer una sala de envase en mi patio. Entonces, con todo lo en la ley, o sea, hacer una sala completa, porque tenemos que sacar el permiso sanitario, todo eso. Entonces, tiene que ser una sala cómoda y que tenga todos los requisitos para poder envasar, porque son productos que uno lo está consumiendo. Entonces, no puedo envasarlo en cualquier parte. Es un subsidio igual al capital semilla, de 3,5 millones, pero especialmente dirigido para las personas que tengan más de 60 años. No pueden postular personas con menor, digamos, tiempo. Eso es muy importante. Y lo otro importante, que tiene un cofinanciamiento histórico, la tasa de cofinanciamiento más baja en la historia de Cercotec en el Maule, que corresponde, en este caso, un 5%. Acercarse a la oficina de Cercotec, pero además, durante las próximas semanas, vamos a estar en conjunto con Senama, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, difundiendo en distintas localidades, distintas comunas del programa, capacitando, porque estamos convencidos que tenemos que entregarle todas las herramientas y que todos puedan postular los que quieran. Las postulaciones finalizan el 28 de mayo en www.cercotec.cl. El programa consta de 77 millones de pesos para financiar el total de iniciativas en la región. Ellos han sido el motor de Chile por muchos años, y no se les puede dejar de lado para que sigan siéndolo. Vienen con la experiencia, ahora a los 60 años vienen con mucha energía, y eso es lo que queremos apuntar, que sean pymes con experiencia, con energía, y que sigan ayudando al motor de la economía en Chile. Nuestro servicio hizo un levantamiento previo de información respecto de los adultos mayores que estarían interesados y que tienen actualmente un emprendimiento o un negocio que necesitan formalizar y que también necesita apoyo del gobierno. Por eso, al día de hoy, este plan piloto significa un gran avance, y con toda la base de datos que ya tenemos de casos, por ejemplo, como el negocio que tienen la señora Yolanda y don Abel, podemos decir que los adultos mayores efectivamente siguen activos como nos ha pedido la primera dama a través del plan Adulto Mejor. Fondo concursable que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por adultos mayores.